Hay una razón para emprender el viaje y salir en búsqueda de nuevos platillos. Para descubrir ingredientes locales que hacen alquimia en lo mejor de las cocinas queretanas. Nos adentramos bajo tierra para descubrir el sabor orgánico y añejo que se esconde entre cabas. Consentimos a nuestro paladar con banquetes exquisitos rodeados de escenarios naturales. Convivimos en terrazas que son el pretexto perfecto para sorprendernos con sabores selectos de nuestra tierra. Viajamos al pasado para cocinar recetas virreinales y terminar el día con amigos que son familia. Retomamos nuestro viaje para iniciar el día entre fincas y jardines. Descubrimos lugares especiales para disfrutar y encontrar una gran variedad de auténticas recetas para pronto volver y seguir deleitándonos. Así saboreamos nuestro tiempo entre viñedos, haciendas y caminos. Aquí compartimos sobremesas inolvidables. Querétaro es la razón para hacer tu próximo viaje. Querétaro, orgullo de México. Querétaro, orgullo de México.